¿Cómo no puede ser mantequilla? Pues muy fácil Si fuese mantequilla formaría parte del ser Pero como no es mantequilla es una apariencia Lo que significa que forma parte del no ser Y como el ser es y el no ser no es Y al no ser mantequilla no es Pues no existe y entonces no hay respuesta Adiós